Hola, soy Juan Arnau y estoy aquí en Javea, España, preparado para la entrevista con Silvia Lemus, que me hace mucha ilusión. Juan Arnau, astrofísico y filósofo español, especialista en budismo y el pensamiento oriental, ha vivido en la India, en Estados Unidos y en México, donde vivió cuatro años. Estuvo en la UNAM como profesor y en el Colegio de México realizó un doctorado. Entre sus obras destaca Manual de filosofía portátil, que fue finalista en el Premio Nacional de Ensayo y Premio de la Crítica. Hola, hoy hablo con Juan Arnau sobre su libro La historia de la imaginación, del antiguo Egipto al sueño de la ciencia. Juan Arnau, la mitología ocupa una gran porción de tu libro. ¿Cómo la podemos ver reflejada en nuestros días? La mitología siempre está viva. Lo que pasa es que los mitos van cambiando. Hoy, por ejemplo, vivimos en un mito particular, que es el mito de la ciencia. Hemos vivido diferentes mitos a lo largo de la historia. Los mitos son los que vertebran un poco la historia y, sobre todo, la evolución histórica y política de los pueblos. Uno de los grandes tesoros de la cultura griega y la cultura india son los mitos. Es decir, es un mundo insondable. A veces es agotador contar mitos, oír tantos mitos. Yo he leído recientemente la obra de Joseph Campbell. Son cuatro volúmenes sobre los mitos del mundo. Y, bueno, es agotador. Pero el mito está presente siempre. Y está presente hoy. Hoy vivimos el mito del algoritmo. El mito de que el pensamiento abstracto es el que nos va a sacar las castañas del fuego y va a solucionar los problemas del mundo en lugar de crearlos. Y, bueno, contribuimos continuamente a ese mito. Cuando leemos el periódico, cuando hablamos con los amigos, cuando experimentamos la pandemia, cuando vivimos cualquier cosa, estamos contribuyendo a ese mito. Dentro de la mitología griega, los dioses se metamorfoseaban. ¿Eso no puede suceder aquí, en nuestro mundo? Bueno, yo creo que los dioses son siempre locales. Siempre están por ahí. Y siempre se transforman. Los dioses forman parte de nuestro mundo. Es decir, los dioses están aquí. Y Platón decía, los seres se transforman unos en otros según ganen en inteligencia y estupidez. Esta sería una idea muy india. Tú puedes crecer o decrecer. Tú puedes convertirte en una piedra. O si vives con un cerdo, puedes convertirte en un cerdo. Entonces, esto pasa también con los dioses. Los dioses están cambiando, como nosotros. Entonces, los budistas dirían, están en samsara. Están en el mismo círculo que nosotros. Nosotros podemos ir para arriba o ir para abajo en ese círculo. Entonces, esa metamorfosis de los dioses es algo presente en todos los momentos de la historia. Y es muy importante entender que los dioses son locales siempre. Que un dios es algo local. Es como los espíritus del bosque. La idea de un dios global o universal o un dios es un disparate y además causa mucho dolor. En el siglo VI a.C., en tu libro lo leo, se produce un viraje en la historia de la imaginación. Se abandona el mito y comienza la era del concepto. Nace la imaginación filosófica. Exacto. Esa es la gran obra de Aristóteles. La gran obra del pensamiento. Y bueno, yo soy filósofo y trabajo en mi profesión en ser profesor de filosofía, ahora en la Universidad Complutense de Madrid. Y Aristóteles es el que crea esta disciplina, esta forma de ganarse la vida. Es importante. Es una forma de ganarse la vida que, en principio, va a prescindir del mito. Y va a prescindir de... De la imaginación no se puede prescindir, pero sí que va a prescindir del mito. Y a partir de él, bueno, pues luego llega la escolástica. Luego llega la filosofía árabe, que son los que preservan el regalo de Aristóteles. Aristóteles y bueno, ahí uno tiene una... Y ya empieza el pensamiento moderno. Pero ese momento es un momento decisivo. Es un momento decisivo porque, por un lado, se crea un camino, pero por otro lado se abortan ciertas rutas del pensamiento que son muy interesantes y que quedan fuera del ámbito de la filosofía. Y que la historia de la imaginación y que este libro trata de rescatar. Es decir, todos los personajes que aparecen en el libro, desde los místicos sufíes hasta los cabalistas, o Dante, o los filósofos cuánticos o el psicoanálisis, todos estos personajes son, en cierto sentido, filósofos y merecen estar en la historia de la filosofía. La religión. La religión, ¿cómo se desarrolla en la imaginación primaria? La religión es un aspecto fundamental de la cultura humana. Normalmente tenemos una idea de la religión relacionada con la idea de Dios, que es una idea, yo creo, que equivocada. Es decir, la religión, desde un punto de vista antropológico, los que hemos hecho algo de historia de las religiones, pues tenemos que considerar la religión como, digamos, un elemento cultural que tiene tres áreas o tres ámbitos, que si no los tuviera no sería una religión. Uno de ellos es unos textos sagrados, otro es una serie de rituales, y un tercero, una comunidad sagrada. Unas personas que se consideran sagradas, una comunidad de monjes, una comunidad de sacerdotes, etc. Esos son los tres elementos que definen la religión. No las creencias. El budismo, que es una religión no teísta, es una religión que no maneja la idea de Dios, es una religión porque tiene unos rituales, tiene unos textos sagrados y tiene una comunidad sagrada. La religión cobra sentido históricamente siempre que reúne estos tres factores. La religión no tiene que ver con lo que uno crea o deja de creer. Esto es muy importante. Lo que pasa es que esta es una idea que se ha implantado en nuestra visión de la religión porque nosotros venimos de religiones confesionales. La cultura europea es una cultura cristiana, es una cultura islámica, en un tiempo, y estas religiones monoteístas son confesionales, es decir, que es muy importante para la religión lo que uno crea. Pero cuando uno va a la India se da cuenta de que en la religión no es importante lo que uno crea, lo importante es cómo uno vive, qué hace uno con su vida. Este es el factor decisivo. Entonces, en ese sentido, nuestra visión de la religión está demasiado domesticada o conducida por ciertas visiones monoteístas y parciales de lo que debe ser una religión. Pero la religión, en todo caso, ahora que vivimos estos momentos que Afganistán ha sido retomado por los talibanes, que es un monoteísmo radical y violento, es un factor que va a estar siempre presente. Y conforme el mundo global se haga más cientifista, pues habrá brotes religiosos cada vez más radicales. Es muy importante tener en armonía esos dos mundos, porque van a estar siempre presentes, el mundo del mito y el mundo del pensamiento abstracto. ¿Qué tan importante es el pensamiento de Dante de infierno y purgatorio? Dante para mí es un amor, es uno de mis grandes amores. Hay un libro muy interesante de cómo las leyendas islámicas influyen en Dante. Es un libro de Asín Palacios que se llama Dante y el Islam. Y bueno, Dante lo que hace es un viaje imaginal, es un viaje con la imaginación. Dante ha perdido a su gran amor y entonces recorre en busca de su gran amor. Además, es un viaje motivado por el amor, con el deseo. Es un viaje que se despierta con el deseo, con el deseo de Beatriz, con la Beatriz perdida. Y bueno, todo ese recorrido que hace por el infierno. Es un libro donde se ve claramente que el odio puede ser algo que una más que el amor, porque hay en un círculo del infierno, creo que es en lo menos, donde hay dos personas que se odiaron mucho en vida y siguen atadas una a la otra en el transmundo. Lo cual nos enseña que si uno quiere librarse de una influencia nociva, lo mejor es no odiar a esa persona, sino simplemente separarse de él, porque el odio es lo que más ata, puede atar más que el amor. Y es una obra llena de sabiduría. ¿Puedes hablar del destino y el origen del alma? ¿Cuál es el destino del alma? Los budistas tienen una idea un poco radical. Yo creo que Borges la compartía. Borges decía una cosa, porque aquí lo que está sobre la mesa es la salvación del yo, que ha sido la gran preocupación cristiana y europea, o la liberación del yo, liberarnos del yo. La literatura nos enseña que todos los relatos sobre hombres eternos o mujeres eternas, pues al final la vida acaba en un hastío insoportable. Es decir, que Borges decía, yo ser Borges por toda la eternidad me parece la peor de las pesadillas. Está bien dejar de ser Borges. Entonces los budistas tienen esta idea de que el alma es mortal. Es decir, el yo desaparece, pero se transforma en otra cosa, se proyecta en otra cosa. Y como decía Platón, pues en función de si gana inteligencia o estupidez, va para arriba o va para abajo. Pero el yo es agotador. Todos nos cansamos de ser nosotros mismos. Hay grandes egos que no. Pero incluso esos egos, si fueran ellos mismos durante toda la eternidad, pues acabarían desquiciados. Entonces, bueno, esta idea de que el alma sea mortal no es tan mala idea. Lo que pasa es que nos cogemos cariño a nosotros mismos y luego no queremos dejar este mundo. Pero no es tan mala idea. O que se transforme en otra cosa irreconocible, porque para el budista se transforma en otra cosa, pero tú no recuerdas que fuiste anteriormente. Ese proceso anterior va a hacer que seas lo que eres ahora, pero tú no lo vas a recordar, a no ser que seas un Buda, según la tradición. Pero esto es una buena solución. Entonces Borges decía, bueno, si esa es la solución, pues yo podría aceptar esa solución. Bueno, pero acuérdate que Borges decía que a veces era Borges y a veces no. Claro, exacto. Es un poco como la fenomenología. Es decir, uno puede ser fenomenológico durante ciertos momentos del día, pero hay otros momentos en los que uno tiene que ser realista. Bueno, pues pasa un poco lo mismo con el ego. Es decir, de hecho, fíjate que cuando tenemos un sueño profundo, un sueño sin representaciones, pues ahí el ego desaparece. Es decir, que nosotros necesitamos también descansar del ego. Cuando uno sueña, por eso sienta tan bien y por eso es tan renovador el sueño profundo. Si uno sueña con ensueños y con imágenes, entonces el ego está ahí presente y está creando las obsesiones, van creando todas esas imágenes. Pero cuando uno cae en el sueño profundo, es tan renovador precisamente porque uno deja de tener un yo, un ego. Háblame de Ibn Arabi. Bueno, Ibn Arabi es el gran, es una hora inconmensurable. Hay hombres que acaban escribiendo muchísimo. Ahora estoy leyendo una biografía de Husserl que escribió muchísimo, otra de Sartre, que también escribió muchísimo. Pues Ibn Arabi o Leibniz, son gente que, un poco para justificar su existencia, escribía. Y este yo creo que lo dictaba. Tenía discípulos y él dictaba. Tenía visiones continuamente. Es un hombre que nace, se cría en Andalucía, en Al-Ándalus. Nace en Murcia, pero se cría en Sevilla. Y se pone a viajar. Tiene un encuentro con Averroes. Averroes reconoce que es el gran filósofo cordobés. Reconoce en él un niño con ciertas aptitudes. Estos poderes casi, ¿no? Y entonces empieza a recorrer, empieza a irse hacia oriente. Primero es en el norte de África y va buscando sabios. Y va sin nada. O sea, va sin ningún tipo de protección por los caminos. Estos místicos, como están en su globo, tienen su propio globo mental, nunca les ocurre nada. Nunca los asaltan ni los matan, porque van protegidos. Ibn Arabi va así por el mundo, llega a la Meca, tiene unas meditaciones de la Meca fabulosas, y al final mueren. Nada más que se pasa la vida viajando. Además, tiene algunos versos eróticos y amorosos muy hermosos que algunos legalistas intransigentes tratan de censurar y él siempre sabe darles una interpretación místico-espiritual, aunque él tuvo varias mujeres y varios amores en esos viajes, porque él nunca paró. No para finalmente en Damasco, ahí muere. Su tumba se puede visitar. Bueno, no sé si ahora con la guerra seguirá ahí, pero está en un sótano en un barrio de Damasco, en una urna de cristal muy hermosa. Ibn Arabi es uno de los grandes pensadores y es un precursor de Dante. ¿Qué le pasa con la muerte? El cuerpo muere. Se vuelve polvo, polvo enamorado, como Quevedo, pero dime ¿a dónde se va toda esa inteligencia, sensibilidad, todo el cúmulo de aprendizaje que has tenido durante tu vida? ¿Es como una computadora que la desconectas y se acabó? No, es posible, yo no lo sé, por supuesto, pero es posible que se proyecte en otro ser, pero el yo tiene que desaparecer. Esta es la visión budista. Es una visión que yo más o menos yo la, digamos que podría de un modo irónico creer en ella. Siempre desde la ironía, es decir, nunca con una creencia firme, siempre como posibilidad, es una posibilidad. ¿Es una defensa ser así? Sí, es una manera de decir, bueno, nada se pierde, todo lo que hagas tú y lo que hagas bien, eso no se va a perder. Se va a proyectar, simplemente va a ser dado a otro. Y por eso yo hablo de generosidad anónima, porque tú eres generoso con alguien que no sabe que tú has sido generoso con él. porque no te recuerda. Es como dejar un legado a un ser desconocido. Que un legado que puede ser un veneno puede ser un legado de virtudes. Esa idea de Zeus que se come al hijo y que eso que él se come y se convierte en Dionisio, ¿cómo explicas tú esa imagen de Zeus comiéndose al hijo? Tú que tienes un hijo. En todos los mitos griegos donde el padre se come al hijo se lo come porque hay una profecía que dice que ese hijo lo matará. Es decir, se lo comen un poco en defensa propia. Esto es importante entenderlo y es importante entender que siempre es la profecía la que desata esa violencia. Esto se podría entender de una manera muy pacífica diciendo, bueno, como tú estás proyectando en el futuro y estás siempre pendiente del futuro en lugar de estar en el aquí y en el ahora en el presente pues tú cometes estos actos violentos llevados por tu temor. Esa sería la respuesta budista al mito de Zeus o a los mitos de Cronos todos los mitos donde un padre se come al hijo porque teme que lo destrone. Es decir, porque está más en el futuro que en el presente en lugar de disfrutar del hijo y estar con él en el presente se hace su configuración imaginal perversa de un futuro que no existe y ese futuro que no existe lo lleva a matarlo. Muy interesante esto respecto a la profecía y respecto a cómo nosotros hacemos profecía también con nuestros cálculos matemáticos y con nuestras ciencias. Juan, ¿qué propone el credo órfico? ¿Qué papel juega de importancia dentro de la imaginación? Un poco el papel fundamental del orfismo en el pensamiento europeo es que el mito de Orfeo es en cierto sentido el precursor del mito cristiano del Dios sacrificado y resucitado. Ese mito cristiano que ha influido de una manera decisiva en nuestra cultura europea tiene su origen en Orfeo y a su vez tiene su origen en un mito egipcio. Es decir, que los mitos se van replicando en función y se van transformando en función de la circunstancia histórica donde ese mito se proyecta. Desde la perspectiva de la historia de la imaginación el mito es el que va haciendo la historia porque el mito es el que se va proyectando y va configurando los diferentes desarrollos históricos. Como decía Michel de Certeau la literatura o lo mítico es el discurso teórico de los procesos históricos. Es decir, el mito es el que está detrás de la historia. No es tanto un despliegue del espíritu como decía Hegel como una proyección mítica en diferentes ambientes en diferentes paisajes en diferentes territorios. Por eso la divinidad siempre es vital porque esa fuerza imaginal que se proyecta sobre la historia siempre ocurre en una determinada circunstancia nunca ocurre a nivel global o a nivel abstracto. Necesita del suelo de esa tierra. ¿Podría haber sido un mundo sin imaginación? ¿Cómo sería? ¿O no sería? Bueno, hoy vivimos en un mundo donde hay muchas imágenes pero no hay tanta imaginación. ¿Qué quiere decir esto? Que experimentamos de una forma pasiva la imaginación. Nos bombardean con imágenes pero no son imágenes que hemos creado nosotros. El niño imagina. El ser creativo el artista imagina. Pero hoy día con esta proliferación de pantallas nuestros hijos los mayores todo el mundo recibe miles de imágenes. Con lo cual su saco de imágenes viene de fuera adentro. No es algo que se proyecta desde dentro hacia afuera. Y en ese sentido vivimos en un periodo imaginal pobre. A pesar digo de la proliferación de imágenes que llega hasta el infinito. A pesar de todas las series de Netflix y de todos los miles de guionistas que se ganan la vida construyendo tramas adictivas para que la gente no deje la pantalla. En la imaginación está la clave de la salud del alma. Por supuesto. Por supuesto. Y lo que uno imagina uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno imagina porque con lo que uno imagina en lo que piensas en eso te acabas convirtiendo. Con lo cual la imaginación de uno puede decantar ciertos acontecimientos que aparentemente no tendrían relación con uno mismo sino que serían circunstancias externas. ¿Cómo se explica una imagen o imágenes que tú no quieres pensar en ellas pero llegan llegan a tu mente? Los budistas dirían que por las samskaras es decir porque hay una serie de huellas que ha dejado una experiencia anterior que decantan o producen esas imágenes que uno no quiere ver. De hecho en la esquizofrenia que en la esquizofrenia lo que ocurre no son con imágenes son con voces pero es el mismo mecanismo es decir hay ciertas hay una vía de investigación de la esquizofrenia que sostiene que la esquizofrenia se produce cuando fallan ciertos mecanismos del olvido en el cerebro es decir para vivir uno tiene que ir borrando imágenes ir borrando recuerdos ir borrando frases porque si no no podríamos vivir entonces cuando esos sonidos esas frases vuelven de manera involuntaria o sea que uno no las suscita entonces es cuando el esquizofrenico oye voces pues algo así puede pasar con ciertas experiencias traumáticas que dejan una huella unas vásanas una inclinación latente dicen los budistas y esa inclinación latente hace que la imagen se genere pero siempre es una experiencia previa claro si esas imágenes se generan en tropel digamos de forma abusiva pues claro entonces ocurre la enfermedad mental el sueño el sueño que se repite hubo un tiempo que soñaba que me perseguía un toro y entonces yo me metía en una cabina de teléfono y el toro la rompía me subía a un coche y el toro aventaba el coche donde fuera el toro me seguía nunca llegaba a alcanzarme luego leí que Jung decía que el toro es lo luminoso es el Numen y que entonces yo en esa época era una época muy atea de mi vida y quizá era el Numen eran los dioses que me perseguían en forma de toro el toro es el símbolo de Shiva que es un dios hindú muy importante la imaginación es prácticamente lo más importante en todos nosotros yo creo que sí y más que la imaginación yo diría que la cultura mental ¿qué hace uno con su propia mente? por eso es tan importante no ver ciertas cosas o no estar expuesto a contenidos imaginales violentos o truculentos hay esta idea que es falsa también del periodismo que hay que verlo todo para estar informado no uno tiene que cuidar mucho su mente y su imaginación esta es una idea en la que se insiste mucho en el budismo y es de sentido común es decir hay cosas que no hace falta ver ¿habría amor en un mundo sin imaginación? sí que el amor es un aspecto fundamental de este modelo de universo en el que yo me muevo porque el amor es el magnetismo que se establece entre la conciencia y la naturaleza pero en la naturaleza hay odio de hecho el odio también se nutre de la imaginación ¿habría humor en un mundo sin imaginación? sí y puede haber pensamiento sin humor yo creo que como filósofo el humor es fundamental ahora he estado leyendo últimamente mucho a Heidegger y Heidegger es un filósofo que tiene para mí dos defectos importantes uno es que carece de sentido del humor Heidegger no tiene sentido del humor y dos es un filósofo que no ha viajado que no es en sí un defecto pero es un filósofo como muy nacionalista todo lo que no cuadre en su selva negra no le interesa y eso yo creo que es un error para la filosofía ¿eras filósofo antes de saber que se iba a convertir en tu profesión? sí bueno yo he sido muchas cosas antes de estudiar fui durante un tiempo marinero he viajado mucho por África por la India por Asia y yo estudié astrofísica porque me gusta mucho ver las estrellas aquí en Javier siempre que podemos vemos el cielo nocturno es una uno tiene una sensación de pertenencia a una totalidad cuando ve el cielo nocturno que se tiene con muy pocas otras experiencias de ser parte de un todo y eso me llevó a estudiar astrofísica pero desde un primer momento yo era consciente de que yo iba a ser un hombre de letras en tu libro encuentro somos fogosos por naturaleza porque hay una llama que vive en nuestro interior debo entender que no somos la fría razón o la fría intelectualidad como convive la razón con la imaginación claro bueno somos las dos cosas somos esa llama esa llama es lo que los en la Supanisad se llama Atman vale esto es una idea de Heráclito también somos fuego ese fuego ese fuego interior es el que nos permite ver por eso sale un rayo de luz de nuestros ojos como decía Platón cada vez que vemos algo pero también somos capaces de abstraer somos capaces de pensar a partir de abstracciones y ahí dejamos de ver vale pero también somos capaces de razonar ahí entra el pensamiento matemático y el pensamiento xilogístico es decir es un pensamiento a ciegas como decía Borges Demócrito se arrancaba los ojos para pensar es decir el pensamiento matemático requiere no tiene como hemos dicho antes no tiene color no necesitas los ojos muchas gracias Juan Arnau caludos a México desde el Mediterráneo con Juan Arnau hablando de su libro la historia de la imaginación él desde Javea en Valencia España Silvia Lemus Silvia Lemus Silvia Lemus Silvia Lemus